Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde Tigre le ganó 2x1 a Glirigo Rafaela que se está hundiendo de a poco Le sacaron los mejores jugadores a Boquita Sensini y compañía Y le está costando bastante adaptarse algunos jugadores a la primera categoría y a jugar en equipo Pero bueno, hay que darle tiempo, esto sabemos como es, es el fútbol argentino Los resultados humanos hay en todo el mundo, sabemos que se tiene poca paciencia Pero Sensini ya hizo muy buenas cosas en Rafaela, así que hay que darle tiempo Es un plantel, no digo nuevo de todo, pero tiene bastantes nuevos jugadores Jugadores importantes que no están, que ahora tiene que tratar de mantener el equilibrio Porque es un equipo que le hacen un gol y realmente parece que se desmorona El primer tanto del partido llegaba gracias al Chino Luna a los 27 minutos Un centro que llegaba de la izquierda, en realidad una asistencia Y el golazo de cabeza del Chino Luna Que ponía el 1 a 0 Después llegaba el tanto de Marcelo Larrondo Jugador que dijo Alfaro, me encanta, es un jugador bárbaro Le dijo, ni bien vio los primeros partidos del Tigre En la pretemporada dijo, va a sorprender a propio de extraño Y acá el tanto de Palomita, realmente un golazo, el exjugador del Torino El centro que llegaba también desde la izquierda Y el cabezazo de Marcelito Larrondo Poniendo el 2 a 0 Lo que pasa es que está medio pirado también, a los baldos, está medio pirado este muchacho Pero bueno, y después llegaba el tanto del descuento Juan Eluchanz, el ex hombre independiente Ponía de penal a los 62 minutos El resultado final Partido que le costó mucho a Rafael a generar situaciones de gol Lo venimos marcando Conde fue una de las figuras del encuentro Tapando pelotas importantes Se la jugó, igual Sensini lo puso a Marino y lo sacó a Serrano Lo puso a Franco Jomini y lo sacó a Eluchanz Lo puso al muy buen jugador Sergio Sosa Y lo sacó a Petris Que lo quiere llevar de a poco a Sergio Sosa Muy buen jugador Que pretendía que Independiente y San Lorenzo en un momento Mientras tanto Alfaro lo sacó a Wiltsch Lo puso a Gal Marini para tener un poquito más de marca en la mitad de cancha Lo puso al muy buen jugador Bertoli Y lo sacó a Itabel Y a Rincón lo puso para tratar de liquidar el partido por el Chino Lula Eso fue ya finalizando el encuentro El último cambio fue el de Gal Marini por Wiltsch Porque se le estaba viniendo a Rafaela Le estaba tirando centros por todos lados Y no lo terminó de volver loco Rafaela que había hecho un aceptable para mí partido con Racing Un buen partido habían hecho con Racing Pero después este encuentro no jugaron del todo bien Hoy estuvo por ejemplo el Colorado Rey Que es un jugador nuevo Ya había estado otros partidos Pero este Dimas Morales Mauricio Gómez Entre otros bueno Marino lo decíamos Sergio Sosa Puseto Entre titulares suplentes más o menos Contamos 6 jugadores nuevos prácticamente en Rafaela En Tigre Es verdad que también hay jugadores nuevos Como por ejemplo Goni Como por ejemplo González Pires Como Paguayalunga Pero son todos jugadores que pidió el técnico Y la rondo Son todos jugadores que pidió el técnico Y que fue a buscar a ese el técnico Dijo Yo quiero a Paguayalunga Ahí quiero buscarlo Está jugando en la red de España Me ayudaron Yo quiero a Goni Está jugando en estudiantes No tiene lugar porque llegó en el Gavi Y está Álvaro Pereira Tráemelo para acá también Yo quiero a la rondo Que no está jugando en Europa Y es un pibe que quiere tener revancha acá Tráemelo también Entonces lo fue armando así González Pires Lo dejaron libre de River Dámelo que el pibe va a andar bien Y te va a salir un par de palos En un par de años Lo armó de esa manera Rafaela con muchas más limitaciones Increíblemente tiene más limitaciones Que Tigre En lo económico Tigre es un equipo que los últimos 4 años Peleó 2 títulos Recordemos Terminó saliendo segundo 2 veces Estuvo muy cerca de ganar un campeonato Los últimos 7 años pone No 2 años 4 años Pero en los últimos 7-8 años Viene haciendo las cosas realmente muy bien Mientras tanto Rafaela se va desmantelando Lo vendieron a Vera Lo vendieron hace 6 meses Buenaguita entró Lo vendieron a Albert Helmo Entró muy Buenaguita Pero no ponen casi nada por nadie Acá Apuestan a jugadores que estaban libres Esos jugadores grandes Como el Polaco Bastia Y Marino Y el Colorado Re Así que le va a costar A Boquita Sensini Hacer andar a este equipo Pero hay que darle tiempo Lo repito Y Tigre realmente Jugó un muy buen partido Como yo lo preveía Yo dije antes Que Tigre con Alfaro Iba a ser un gran campeonato Un gran torneo Y de a poco Van entendiendo Van captando la idea Los nuevos jugadores De como quiere Alfaro que juega este Tigre Dicho esto Abrazo de gol Chau